Título Medicina tradicional en Santa Clara Periodista Reinaldo Cañizares Cámara Delvis Pérez Locutor en Cámara En el Policlínico Docente Marta Abreu de Santa Clara existe un Departamento de Medicina Tradicional donde se prestan múltiples servicios Entrevistado 1 Doctora Dayana Aguilar Especialista Departamento de Medicina Tradicional Entrevistado 2 Licenciado Ricardo Rodríguez Especialista Departamento de Medicina Tradicional Entrevistado 3 Marlan García Paciente Entrevistado 4 Elba Bermúdez Paciente En el Departamento de Medicina Tradicional del Policlínico Docente Marta Abreu de Santa Clara laboran 12 especialistas que atienden diariamente a más de 30 pacientes ambulatorios con resultados excelentes Los pacientes que vienen todos con afecciones, con patologías que a veces no resuelven con otras especialidades y aquí resuelven, tenemos mucho cariño, mucha paciencia Lo más novedoso es que los pacientes tienen acceso a un método propio diseñado por el licenciado Ricardo Rodríguez que combina la medicina tradicional africana, la asiática y la cubana con disímiles influencias Patologías como la hernia discal, la colitis crónica, el vitíligo, el insomnio, el parasitismo y los ejinces son totalmente eliminadas por este novedoso sistema Pero, lo que constituye un resultado sorprendente y quizás uno de los mayores logros de la medicina villaclareña es que este equipo ha logrado sanar a pacientes aquejados de distonía generalizada enfermedad considerada como irreversible e incurable por la comunidad médica internacional y uno de los flagelos que azotan a gran número de personas en el planeta Somos los pioneros en hacer esta actividad y realmente hemos visto el avance en esta patología específica Y nosotros seguimos hacia adelante y de esa manera le estamos dando la posibilidad de que el paciente tenga una vida normal Fue algo terrible, yo no podía caminar, no podía hablar y estaba imposibilitada de muchísimos movimientos Y ahora en esta fase en que me encuentro ya escribo, estoy escribiendo, ya puedo hablar normal como usted lo puede ver Y hago mi vida normal, casi normal, lo único que me queda es un pequeño detalle en lo que es la mano y en el cuello Me siento bien, muy agradecida del doctor, me ha quitado muchos dolores, me siento muy bien Reinaldo Cañizares y Duniel López Quintanal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana